El caso que venimos siguiendo desde hace muchos años, que nació acá en América. Después les voy a contar la historia. El caso de Marita Verón, esta mujer desaparecida hace 20 años. Porque Susana Trimarco, su mamá, aseguró que existe una carpeta con fotos de su hija sin vida. Esto lo hizo en una conferencia de prensa en la provincia de Tucumán. Fue realmente sorprendente y estremecedor porque además brindó detalles sobre la nueva pista que la Justicia Federal está investigando en torno a este caso y con una particularidad. La mujer también dijo que el sindicato de Luz y Fuerza estaría involucrado. Atención con este dato que estamos dando porque la verdad que levantó muchos interrogantes. Vamos a hablar con el doctor Carlos Garmendia, que es abogado de Susana Trimarco. Al menos uno de sus abogados. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien. Para tener un poquito más de detalles de este caso que nos... A ver, que estremece desde hace muchísimos años, pero sobre el cual toda mamá, todo padre, tenemos derecho a saber ante una desaparición, este derecho irrenunciable de saber dónde están los restos de nuestros hijos si es que lamentablemente, como se cree, ha muerto, como es este caso. Sí, obviamente que eso es así y Susana necesita saber cuál fue el destino final de Marita. No solamente Susana, sino Micaela, que ya es toda una mujer. Claro, estamos hablando de su hija. La hija de Marita. Exactamente. Pero yo, si me das un segundo, te explico básicamente de qué se trata esta cuestión. Por favor. Nosotros recibimos acá en la Fundación una persona que nos viene a contar que este año se realizó una reunión gremial en el marco del gremio de Luis Fuerza y otro gremio de la misma actividad en donde una persona de la primera línea de gremiales hace ostentación y manifiesta tener una carpeta con documentación y en esa documentación una foto, una o dos fotografías de Marita muerta en el sanatorio del gremio acá en Tucumán. Y lo que dice es que con esa carpeta él, en definitiva, extorsiona a sus competidores y que la utiliza para mantenerse en el poder, bueno, en línea general. Doctor, ¿qué datan de qué año esas fotos? No, no tenemos espacio temporal porque en el relato que recibimos no nos dicen de cuándo es. Es decir, esta persona que dice tenerla, lo que les hace saber a todos sus inlocutores es que eres poderoso porque tiene esta información y entonces la usa en su favor. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque la desaparición data de más de 20 años y supuestamente la historia lamentable que se contaba es que esto tenía que ver con trata de personas, que Marita había sido secuestrada, llevada a una provincia norteña y que cada vez que llegaban las autoridades, aparentemente había mucho poder allí, por lo tanto eran avisados, la trasladaban a otro lugar hasta que finalmente la sacaron del país. Esa historia, nunca pudimos saber si era real o no. Por eso le decía que ahora nos sorprende el hecho de que alguien pueda tener fotos de Marita muerta. En el hospital. En el hospital. En el hospital, claro. Exactamente. Se los explico y les pido un segundito más para que se entienda bien. Por supuesto. Nosotros hemos hecho la denuncia de esto que les estoy contando y entonces se ha iniciado una investigación que ya lleva un tiempo. Esa investigación, que primero la toma el doctor Marcelo Colombo, el titular de la Protex, y que luego de recolectar pruebas, la trae acá Tucumán y la tiene el fiscal federal Chi, genera tres allanamientos. Dos en Buenos Aires y uno acá en Tucumán. En búsqueda de la carpeta. No se encuentra la carpeta, pero de la recolección de pruebas que se ha ido juntando, no hay ninguna duda que esa reunión que nos cuenta esta persona, efectivamente existió, efectivamente se dijo lo que nos dicen que se dijo, y nosotros creemos por el cúmulo de pruebas que hay, yo, ojo, no le estoy contando todo, quiero que sepan, que no la estoy contando, esto es en líneas generales, nosotros entendemos que sí existe una carpeta que anda dando vuelta y que se la utiliza para... Pero doctor, para extorsionar. Sí, sí, entre esto y Remiel. Ahora, ahora, nosotros hemos tenido un juicio en el año 2012, en ese juicio que terminó con una condena, después que hemos renegado, que hubo una absolución primero, tenemos la certeza que Marita fue secuestrada el 3 de abril del 2002, mantenida en Tucumán un breve tiempo, llevada a La Rioja, explotada en La Rioja, por lo menos en el prostíbulo Candy Candileja, y del desafío de propiedad de Lidia Irma Medina y sus hermanos, y sus hijos, perdón, los hermanos Gómez, el chenga Gómez, el chenguita Gómez, Gonzalo Gómez, y que eventualmente la traían de vuelta a Tucumán cuando la buscábamos ahí en La Rioja, y que luego fue llevada nuevamente a La Rioja. Por eso, doctor, perdón, para recordarle a la gente también, porque si no hay mucho dato, y Susana Trimarco iba a los prostíbulos. Claro. Ella misma se metía en los prostíbulos, para tratar de encontrar a su hija, porque sabía que podía estar en esos lugares, y lo que dice el doctor es que presumen que cuando ella iba a algunos lugares, la movían y la trasladaban. Porque tenían la información previa. Claro, porque lo que no querían era que la encontrara. Ahora, ¿cuánto calculan ustedes que Marita estuvo viva? ¿Cuánto creen ustedes? Los datos objetivos, es decir, testigos, que nos cuentan haber estado con Marita en estos lugares, es hasta el 2004. Después del 2004 no tenemos, claro, digamos, tres años sería, todo el 2, todo el 3 y hasta el final el 4. Después no tenemos testigos que nos digan posteriormente esa fecha haberla visto. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que vos decías, Guillermo, del tema España, es una pista que aparece también, y que no la hemos agotado, no la hemos terminado. La posibilidad de que haya sido llevada a España en ese momento, es una posibilidad que no la hemos podido cerrar. Lo que sí hemos podido cerrar, perdón, son un montón de informaciones que nos decían que estaba enterrada en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar. Claro. Si nosotros permanentemente trabajamos y agotamos cualquier información que nos pueda dar con el paradero, saber qué pasó por Marita. Esto que tenemos ahora, es una información que tiene color, tiene posibilidades, y estamos en plena investigación. Seguro. Doctor, muchas gracias. Mándale un saludo a Susana Trimarco, porque yo decía que el caso nació acá. Nosotros estábamos caminando por la calle Gorriti con un productor en aquel momento, que he recordado, Eduardo Chactura, y ella nos pide, por favor, de hablarnos del tema en el año 2002, diciéndonos que su hija había desaparecido y que creía que se trataba de trata de personas, cuando en realidad todavía nadie hablaba de trata de personas. Y le hicimos una nota y creíamos que a partir de que ella hablaba se iba a dilucidar el caso y probablemente, a ver, no digo que esto fue negativo, pero la lucha que encara su mamá empieza a generar este tipo de movimientos de una provincia a otra porque destapa ollas de gente muy poderosa en territorios feudales, ¿no? Y por eso usted hace el corte en el año 2004, porque se conoció tanto el hecho que lamentablemente después ya no había cómo parar la búsqueda de Marita Verón. Pero quería recordarlo porque tengo gran estima por Susana. Así que, bueno, y ojalá sepamos la verdad alguna vez. Susana te recuerda siempre con muchísimo cariño y con muchísimo agradecimiento. Yo la he conocido a ella en 2006. A partir de ahí, la he acompañado todo ese periodo que vos estás contando. Ella lo vivió acompañado de ustedes, de la prensa y en particular con vos tiene un cariño muy especial. Te ha mandado un saludo... Sí, sí, sí. Estoy en contacto. ...muy grande. Pero ella recuerda eso y sabe que todo lo que se logró hasta ahora, sea mucho, sea poco, de Marita y de toda la cuestión de la trata ha sido gracias al acompañamiento que ha tenido de la prensa en esos momentos que han sido los más espantosos de su vida. Hay que agradecerle a Susana que nos abrió los ojos respecto de un delito tan aberrante como es la trata de personas, lamentablemente con un caso emblemático que es el de su propia hija. Bueno, a disposición, doctor. A disposición.